El que sigue, el que sigue, el que sigue El gato, el gato, el gato, el gato, abajo, abajo, abajo Sí, sí, con ese, con ese Abajo, 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 arriba, 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 para atrás, para atrás Mira este Que le pegue Eh Cántenle 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 No, pero los grandes no cuentan Ni tú tampoco Ay, pobreza, baja, hace la más Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, fórmese, fórmese, fórmese Ya acabó Sí acabó Se acabó Le está pegando a su gemela No le canten para que no pare Porra, porra, porra No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dulce, dulce, dulce ¿Quién es? Porque sigo yo, se acabó ¡Ay! ¡Qué poquito bajaron de ella!